Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Que lo que con que lo que tenemos la pampara de la pampara Prendía Bueno chicos, tenemos la pampara prendía hoy Hoy le traigo un video que muchos han pedido Creo que voy a comenzar a hacer este tipo de video Aparte de las wills que hago Voy a comenzar a hacer videos Cómo usar esa will Cómo se utiliza esa will Sea el healer, sea el tanque, sea el DPS Mago de hielo, las combinaciones y todo ese tipo de cosas Así que vamos a empezar con el video Preciso, corto y directo chicos Hoy vamos a hablar del healer Si el healer, el que anda con el palo Así ya, con el tridente divino Ok, el healer chicos Es el encargado de curar al tanque Y a todos los demás jugadores Pero el healer tiene que Enfocarse en una cosa En curar al tanque Los DPS tienen que aprender Y tienen que esquivar chicos Tienen que esquivar Los DPS tienen que esquivar El healer se encarga del tanque Solamente se enfoca en el tanque Siempre anda con el tanque Para arriba y para abajo Hueliéndole las nargas Ok Bueno Algo muy importante es esto El set del healer chicos Ok Set del healer En el casco tenemos Casco de guardián Ok Casco de guardián de la tumba Y la habilidad que vamos a usar Es la tercera Y vamos a usar La primera Ok Dureza Tu resistencia de magia De armadura Aumenta un 2.439% Ok Esas son las dos habilidades Que hay que usar Dureza Esta habilidad hay que tener Mucho cuidado ¿Por qué? Porque cuando usas Sacrificio Te quita dos barras Dos barras de vida Estas dos Te quita una y media Pero yo lo pongo como dos Para que tu sepas Que solamente Se puede usar Cuando tienes Todo lleno O estas en la mitad Pero si llegas A la última barras No puedes usar esa habilidad Esa habilidad Chicos Lo que hace es Que le llena Muchísimo Al tanque Le llena bastante Al tanque Pero es muy riesgoso Porque te puede matar Si ves Que llega Que estas en las dos barras Amarillas de aquí Como venta dividido en barras Si llega a las dos barras Amarillas de aquí Atrás No la puedes usar Esa habilidad ¿Ok? Ahora Si pasas Perdón Si pasas de la dos Raya Vamos a poner Estas en la tercera O tienes Por ahí Pero tienes más De dos Puedes usarla Lo que pasa Con esta habilidad Chicos Es que Ella te La energía de vida Que tu tienes Se la da tanque Oigan como es Por eso que te digo Que es de doble filo Porque te puede matar ¿Ok? Miren como dice Restaura 25% de vida Total de un aliado Y reduce tu Tu propia vida En un 15% ¿Ok? No puede ser lanzado Sobre ti mismo Muy pendiente a eso ¿Ok? Lo segundo Es la capa del Inhur Como siempre ¿Por qué la capa del Inhur? Porque te regenera ¿Ok? Se activa cuando lanzas Una habilidad Y tu energía Cae Y si tu La habilidad Tu energía Cae por debajo Del 50% Restaura 8% De energía Por cada segundo Por Segundos Por 10 segundos ¿Ok? Por 10 segundos Te regenera Energía Cuando tu maná Llega al 40% Por eso es Muy importante Usar la capa del Inhur Otra cosa Muy importante Es Túnica de Clérigo Y lo que vas a usar Es la tercera Habilidad De la R Y esta pasiva De Rayo Esto El costo de energía Reduce a un 12% O sea Que te reduce un 12% De costo de maná Muy bueno Ya que vives tirando Mucha Q Igual que cuando usas El Mago de Hielo Que es Mucha Q Mucha Q Es lo mismo Y esta de acá Si te hacen daño Reduce el siguiente En 1.5% Te devuelve Involumibilidad Y tu daño y poder Se vuelve Otra tita Es escudo Muy importante Ese escudo Lo puedes usar En ti Como también Lo puedes usar En otro Ese escudo En ti Perdón Disculpame Me confundí con ese Esta habilidad Te la usas en ti Cuando te están atacando Esto refleja el daño En un 1% Y te devuelve Y te vuelve inmune Al siguiente ataque Si te hacen el mismo ataque Ok Muy buena esta de aquí Con esta pasiva de acá Eficiencia Eficiencia Ya lo saben Eficiencia Oh shit Ok Ahora vamos con las botas Botas Son sandalias De erudito Chicos Sandalias De erudito Por la velocidad Y que te regenera Maná Te regenera El maná Así como lo pueden ver Esto te devuelve El maná Y lo vas ahí Subiendo ahí Poco a poquito Buenísimo 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 Se usa Se usa la del medio Que es la que Cuando tiras la carrera No puedes atacar Pero Vas recorrando maná Cada vez que Mientras siga corriendo Recuperas más maná Y concentración Esto le da velocidad A tu ataque Más velocidad A la hora de atacar Chicos Muy buena Esa Muy buena Muy buena Buenísima 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 Ok Déjenme ver algo Déjenme ver algo Porque yo creo que estoy confundido Ok Si Muy bien Muy bien Lo siguiente chicos Es El bastón divino Del iniciado Ok Bastón divino No importa si es del maestro Que si o que Bastón divino Eso depende de lo que quieran usar El bastón divino Lleva esta habilidad Que queda aquí Curación Que es la Q Eso le da mucho a la Q Mucho a la Q Y le regenera maná Una vez desbloqueas El rayo también Rayo sagrado Este rayo de aquí Muy importante Cuando lo usa Esta habilidad Que es la W Tienes No te puedes mover Porque vas a cancelar La habilidad Esta habilidad Le genera vida Más 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 Y más Y más Hasta que lo llena Hasta que detiene el rayo Sigue llenándole la vida Al tanque Muy importante Esta de aquí Protección divina Es un escudo Que tú le otorgas Al tanque Es muy bueno Es muy bueno Cuando tú haces eso Esa protección divina Ahora voy a decir Unos cuantos combos Y como se usan Y por aquí Caridad Llena de Ok Esta de aquí La pones a cada hechizo Que actives Tú Tú curas Se vuelve un 20% más fuerte El potenciador Ok Buenísimo Ahí como lo pueden ver Esa es La configuración Que tienen que usar De las habilidades Ok Buenísimo Buenísimo Si no está desbloqueado Aquí Puedes usar Bendición sagrada También puedes usar Bendición sagrada Puedes usar Que es buenísimo También Ok Ya explicamos Todo esto Ya saben Lo que es el veneno Lleven su venenito Siempre Eso normal Ahora vamos A la combinación De combos Ok La combinación De combos Es la siguiente Esta que está aquí Es la protección divina Al tanque Cuando el tanque Usa el compresor Tienen que esperar Que hagan El tanque Use el compresor ¿Cuál es el compresor? Es la habilidad Que lo adjunta A todos ¿Ustedes han visto Esa habilidad Que adjunta? Así Voy a poner un corte En este video Para que vean La habilidad De un compresor Esa es la habilidad Que tienen que usar O sea La habilidad Que el compresor Eso es el tanque Cuando el tanque Usa el compresor En ese justo momento Tú le tiras La E Eso le va a dar Un escudo Eso le va a dar Un escudo Y después Le tiras la W Eso es un combo Eso es una combinación La W Si la tiras Se queda sanándolo Se queda ahí Hasta que se termine De gastar La habilidad O sea Que no vas a tener Que hacer nada Pero no te puedes mover Entonces después Le tiras mucha Q Q, 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 Q Normal Que la Q cura también Muchísimo Eso es lo que más Se usa la Q Pero la combinación Es Metió compresor El tanque Metió un compresor Lo adjunto a todos Ahí le das una E Y luego Le das una W Espera que se acabe La W La habilidad De la U Y le das a la Q Ahí a morir Si ves Que el tanque Se está muriendo Como quiera Después que hiciste El combo Entonces usa La D La D Es esta de acá Ok El sacrificio Pero recuérdate Que la D Tiene un problema Que si Si ves que tienes Estas dos barras De aquí No la debes usar Ok No debes usarla Y esto Como ven La carrera Te genera maná Mientras vas corriendo Te puedes quedar Ataparado Y te va a regenerar Maná Ok Así es como se usa El tanque El healer Chicos Con el tanque Así es como se usa Así es como debes jugar Ok Muy importante eso Recuérdalo bastante bien Si te gustó Este tipo de video Déjame saber Para comenzar A hacer videos así Que es la will Más Voy a ir haciendo Como se usa La Como se usa El juego El jugador También la will Como usarlas Y ese tipo de cosas Estoy medio loquito Estoy medio enfermo El fin de semana Me lo he pasado Medio jodido Pero está bien Espero que el video Le haya gustado Chicos No olviden que si quieren Unirse al gremio El cartel de Cali Está abierto Para todos Ahora tenemos tres conectados Hoy ha estado flojo La gente no está jugando Hoy Tenemos 56 ya En cuatro días Ya tenemos 56 Yo estoy medio loco Ay si Ok Tenemos 56 El cartel de Cali Lo tienes dos formas De unirte Una Puedes venir aquí A clasificaciones Clasificación de temporada Pones El Cartel De Cali Le das enter Y ahí te aparecemos Ahí aparecemos Y le das ahí Vas donde está la I Y le das en Aplicar ¿Dónde está? Ahí, ahí Aquí ¿Verdad? Oh Estoy medio loco Oh Yo no estoy reclutando gente Tengo que poner eso A ver Oh a mí no me sale Porque ya yo Yo estoy en el gremio Yo creo que no me sale Le das aquí en la I Y ahí te va a salir A aplicar Y aplicas Ok La otra forma es también Vayan al Discord Muy importante No se pueden unir Si no usan Discord Porque no van a poder Aprovechar el juego De verdad Cómprese un micrófono Malo Pídale a un primo Que le mande uno Que le regale uno Como te quieras Un micrófono Aunque sea malo Un audífono malo Tienes que usar el Discord El Discord está en la descripción Del video Igual que mis redes sociales Síganme en Twitch Estoy comenzando a hacer Video en Twitch Hoy hice media hora De video de Twitch Ahí estaba jugando Mario 3 Un clásico de lo clásico Pueden seguirme en Twitch También chicos Muy importante No olvides suscribirte Dale like Y compartir Activar la campanita Para que estés pendiente A todos mis videos Por favor Vean esos videos Completos Ayúdenme ahí Con las horas Del canal Se lo voy a agradecer muchísimo Y nada Aquí sigo subiendo Del contenido Si te gustó el video Y quieres que siga Haciendo el video así Déjalo en los comentarios Y... ¡Chao, chao! ¡Que lo que quepan para!